Ladies and gentlemen, welcome to Miss Universe 2007! We'll be right back. And now, let's meet the contestants, find the title of Miss Universe 2007! Anna Teresa Licaros, 22, roll a beat! We'll be right back. Estancia, abrir su propio negocio. Dice que admira a su abuela, ella creció al lado de su casa y dice que es una mujer trabajadora y de gran fuerza. Un gran aplauso para Malasia, Mauricio, México, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polón, Puerto Rico, y Rusia. ¡Filippinas! 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 Atlámica, Natadores! ¡Filippinas! 5, 6, 6, 8, 1, 2! Atlámica, Natadores!